Por favor, ellos tomaron su universidad. Estuvieron a punto de estar jalando un cable para electrificar la puerta de entrada. Así que esto no estoy escuchando hablar a estudiantes universitarios que realmente quieren hacer una carrera. Estoy escuchando hablar a unos aprendices de terroristas. Es lo que estoy escuchando hablar. Ellos dicen, ellos se quejan de la represión policial, pero si ellos tomaron su universidad. La tomaron, la cerraron, se encapucharon todos. Tuvieron las bombas, bolotos, cuchillos, gasolina, todo ese tipo. Se apertrecharon dentro de su universidad. ¿Y quieren que los traten con franela? ¿Quieren que les den una palmada en la espalda y les digan, muy bien chicos, lo están haciendo bien? Ay, por favor. Realmente creo que todos ellos que están ahí son parte de los que no han sido detenidos por la policía, que son los seis que han sido capturados. El resto se ha refugiado en la residencia universitaria, donde además muchos se refugian y pasan años y años viviendo gratis. Incluso me dice gente que vive dentro de esta universidad, que hay personas que tienen años estudiando y que ya tienen hasta familia instalada en esas residencias universitarias. O sea, diganme ustedes, eso no es un terreno de nadie, sino es una casa universitaria, Karina. Acá tenemos un grupo de alumnos, que como hemos podido escuchar, ellos están de acuerdo.